¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a Scarlet Nexus. Bueno chicos, este es un juego, ¿vale? del conjunto de videojuegos que me descargué. Quería tener las primeras impresiones con ustedes. Esto se está viendo bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, quería tener las primeras impresiones con ustedes. Estoy arrodillado. Pero sí, esto de aquí, esto fue que me corté mal el pelo. No pregunten mucho. Este es un juego que hace mucho quiero descargarme. Mucho, mucho quiero descargarme y el precio no me lo dejó. Es un juego que, ¿sabes? Pero estaba en descuento en Steam y como que me iluminó algo. Por cierto, espacio patrocinado por Lupunero, que es un lugar, es un lugar de peleas y apuestas y cervezas. Donde yo peleo. No, es un lugar de bebida y donde hay muchos amigos y amigas. Bueno, el tema. Vamos allá. Lo que decía, llegué a último momento de la oferta. Le bajaron un 75% el precio. Y dije, ¡Oh, my God! Se va a la lista de juegos que voy a grabar. Voy a hacer las primeras experiencias. Y después, uno de estos días voy a hacer una votación. A ver, me dicen cuál es el que quieren que traiga más al canal. Es una bomba el juego. Vamos allá. Español sí, confirma. El tema de actualización, 27 de febrero. Sí, aceptar. Aceptar. ¿Qué? Ajusto el brillo hasta que se vean las imágenes de la izquierda y la derecha. Esto me imagino que será para... Ahí está, ¿no? Sí, confirmar. Voces en inglés, japonés en inglés... En japonés. Es un juego chiquito. Erige la dificultad... Normal, sí, normal. Nueva partida. Por cierto, Goody Ather para la semana que viene, creo. O no, por si no. Vale. Ah, típico. Elegí una historia. Ah, vale. Esto es hombre o mujer, ¿vale? No tiene mucho misterio. Vamos a elegir al hombre. Miembro de una honorable familia descendiente del padre fundador. Un joven alegre y optimista con un corazón de oro. Después de que una mujer de la FSA lo salvase de pequeño decidió aliarse... Tengo las piezas en... Eh... El salvase de pequeño decidió alistarse como voluntario para ayudar a los... Pero... Vale. Es que la cámara... Me di cuenta que... Me di contra... Me di contra el borde. Eso... No, es el chiste. Eh... Es experto en combate cuerpo a cuerpo y combina ataques rápidos con la katana y habilidades psicoquinéticas. Y la... Eh... Muchacha... Bueno... Ahí vamos. La muchacha es una verga. Pensé que le di escape y... Ven, las voces en japonés son... Overpowered acá. Vale. Si ven que apago la luz en un momento, chicos, es porque... Es muy fuerte esta luz. Y me hace mal a los ojos. Ok. Eh... A completar un objetivo... Confírmalo en la lista del menú principal para recibir recompensas a medida que avance la historia. Ah, por cierto. Tiene... Descargué un contenido adicionado o por el estilo. Eh... La mente de una joven o miembros de la FSA toman Pharmacos Antiguan. Eso. Eso. Vale, le van a conectar algo a esta gente. Le van a meter un cable. Se tilda un poco, eh. Está en un disco esta cosa, está... ¡El disco 2! No, men. O sea, que pela. Bueno, estoy descargando programas hace rato. Te cagaste, bro. Uff. No. 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 Si, no me pongo nada. Si, no me pongo nada. Entendido. Yui y Shimeragi, ya está en el caso. Esto es lo que me parece. Ya está. Si, no te pongo nada. Hay que matar a unos bichos. Eh, manejo... Maneja la cámara. Maneja la cámara con R. IK, JL. Ok. No. Pero. Ah, vale. Es lo mismo que con el mouse. Y reiniciar cámara es con la R, vale. Eh, pero acá voy a ver el menú con escape y veo la pantalla configuración. No tiene... ¿Cómo golpea? Eso de abajo es la vida. Ah, pensé que tenía doble salto. ¿Puedo usar para saltar y llegar hasta ciertas alturas? Vale. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. tendría que pasar en ningún juego pero bueno seguimos vamos corriendo igual no tiene estamina y qué es eso debería poder cualquier tipo de arte con la chico quien existe vale y luego el objetivo para deseleccionarlo fijar objetivos una técnica básica como combate para resulta más fácil atacar o usarlo como cuanto veas un enemigo ok o sea la q y ahora vale o sea arrasado y se lo diga explota vale levantas cosas y las tiras a lo que fije a ver si yo fui jugar claro tienen que ser enemigos pero está bueno está bueno el hecho de poder levantar cosas está bien lo que acaba de o y esto este para o sea agua lucha con su poder y con su katana el cáncer de la katana alimentado en el que puede superar con sus veloces ataques y ataque como uno no vale al realizar ataques con un arma se rellenara un poco la barra de psicopinesis el uso de armas y psicopinesis es usted para eliminar enemigos y si golpeas con un ataque con arma a un enemigo que no esté seleccionado se fijará automáticamente vale puedes modificar estos ajustes vale vale e identificó enemigos agarro algo vale y agarra las cosas de súper lejos pero claro tengo que hola me encanta es tipo nier por cierto nier automata lo empezaré a grabar digo mañana ok creo que ese bicho está agarrando un brazo hola vale y salta y tira pues me está gustando o sea agarro algo que parece que no hay objetos en el área porque no puedo golpear a fija objetivo cambiar objetivo no sé cómo no sé cómo cambiaron que j y l esto no lo voy a usar nunca yo me imagino a vale cambiar objetivo fijar si no cambiar objetivo j pero como no entiendo no puedo usar habilidades porque ah vale no vale mientras mantengo me gustaría poder hacer algo tal vez no entiendo no entiendo que me está diciendo que haga consejos hola no sé por qué no sé por qué no me deja atacar a los bichos pero ok no me deja presionar nada o sea bueno vale digamos que son j y l y para derrotarlo vale tengo que pegar el salto y pam 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 listo y esto es un ataque ascendente se puede hacer directamente creo que no sé tiene que ser muy justo los dos piques no sé hacia dónde ir hacia acá no vale está bueno como como usa todo con psicoquinesis usa mientras usa para correr bien vale enemigo enemigo toma enemigo 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 y esto que es ah ataca al primero que detecta ala que es esto me encanta hacer esto pero como que gastamos pulso se separa para un ataque giratorio móvil ok hola es como un ataque cargado sí pero me encanta como se queda parado como ejecuta de psicoquinesis mantén seguido de un ataque con arma para adicionar rápido vale como resetear autoataques no eh ataque de psicoquinesis ala vale está muy bien eh o sea pam pam excelente está muy bien hecho el tema de me gustaría que no se tilde tanto eh cuando va a meter no tengo por cierto no tengo más más estamina vale bueno estamina no psicoquinesis esas cosas me imagino que habrá un punto donde podrá ven eso no me gusta eh a la sesión de ataque no sé si mantienes para realizar un ataque llevarás a cabo adicionales de psicoquinesis esto consume mucha barra eh si para y así realizar ataques combinados durante más tiempo ok me imagino que esto será pim pim pam pim 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 pam no hola si está bien eh vale yo entendí ahora metes otro oh no es que lo puedes hacer mientras mant eh derrota enemigos con un ataque adicional mantén al atacar con vale yo lo entendí está está bien eh está muy bien si aprendes el ataque adicional rápido o el ataque adicional o el ataque adicional necesariamente el número de veces que lo puedes usar de forma consecutiva encadena un ataque adicional rápido un ataque adicional vale son combos pero combos vamos hola pero que es esta cosa ah igual vale y cuando va a lanzar un ataque el bicho simplemente tengo que el problema es que hola es un es un wani no un poco drilo para los que no 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 sepan que no sepan que es wani ok y así y así el tema es que como que se la se la pela un poco lo que haga yo toma otro toma 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 está muy bien eh te puedo ver a ver lo que has aprendido en el futuro vale bueno es muy parecido al good eater pero el good eater el good eater el good eater es con armas siempre y acá aplica habilidades psicokinéticas a su bot power no no se escucha se escucha afuera se escucha afuera motor no vale esperenme un minutito que voy a cerrar la por la ventana está muy bien que el señor quiera cortar el pasto pero ehh como que no 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 vale continuamos con eh let's play the game me parece que estaba cargando y lo corte vale va a tardar un poco más el tema de que de las cargas intermedias va a costar un poquito más porque es un procesador que en este momento está en los 60 a minorados grados de temperatura con overpowered explosiones de por medio eh amiguito hola vale ahí va que pasa chavales te hay que pasa que pasa que pasa que pasa ¡Magi! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¿Y quién es eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, ¿verdad? He he he, ahora mismo yo también me enamoré de un enemigo del enemigo del enemigo. Sí. ¿Qué es eso, Yuito? ¿Eso? No, yo también estoy feliz. ¿Has dicho eso? Cuando era niño. Por lo tanto, yo también... ...y... 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 ...as un hombre. Nosotros somos los enemigos de un enemigo. Sí. Eso es, ¿verdad? Me... ...escoz 1. ...no se lo pesa que es. Nagi. Gracias, Nagi. ¡Muy bien, estás con bendición, Yuito. De acuerdo. ...y... ...porque... ...berle appare la preciación... ¿Qué es eso? Ah, ha, ha. Bueno, eso no es solo. Ahora, Bucky. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sumeragiró es una casa de la casa de Yui? ¿Cuánto tiempo se ha convertido en el museo? Parece que está haciendo algo. Eso es lo que... Ah, sí. No sé, No sé si, cuando llegaste a la escena de la conferencia, no sé si es tan grande. Eso es... Y también, también me he dicho que es un mensaje de su compañero. Oh, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy transpirando, estamos a 33 grados de temperatura. Sí, muy largo, ¿no? Bueno, por eso no seguís subiendo Genshin, ¿no? ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Ah?! Vale. Enciende de diversos personajes según avances en la historia. Puedo consultarlos en la pantalla de la biblioteca del menú principal. Escape. También puedes abrir directamente la pantalla de mensaje cerebral con F5. F5. Eh... Menú principal. Eh... M en el mapa para ver el próximo objetivo. ¡Hola! Hola muchachos. Habla el amados de un futuro un poquito distante. Eh... Nada. Se me cambió la cámara sola. Eh... En un momento. Así que... Habré hecho un corte. Les voy a mostrar. Básicamente lo que hice fue reclamar... Eh... Entré a la tienda del juego. Hay una pequeña pantalla. No sé. Les voy a mostrar... Eh... El juego. ¿Vale? Básicamente todo lo que conseguí fue esto. Todo lo que está en rojito. Más estas armas de acá. Esto no sé qué es todavía. Porque... Eh... Son cosas que aún no aprendió el personaje. Eh... Voy a mostrarles los stencils y voy a acabar el video. Eh... Elegimos personaje. Como pueden ver acá está... La espada. Muy bonita. Muy bonita. Y... Nosotros si vamos aquí... Aparecen todas las armas que puede usar el personaje. Tenemos esta que es... Eh... Golpe final. La... Base... Es... Esta. ¿Vale? Que es la... La espada que tiene por defecto el personaje. Y lo que nos dieron fue... Golpe final. De... Bueno acá tienen el ataque y... Y las habilidades. ¿Vale? Lo que viene de base en la espada. Sube 7. Una espadita púrpula. Varias hojas pequeñas en... Un serrucho. ¿Vale? La poseidón. Que suena bien y pronto. Una... Eh... Hojas ahuecadas. Tan ligera que hace repletarse ahí algo imposible en la forja. La... Osteófago. ¿Vale? Que parece que está hecho con huesos. Eh... Envuelta en qué? Envuelta con pinchos metálicos. Que recrean tanto la audacia como la delicadeza de la faosea hoja. Que está en la que está inspirada. Luciérnaga. Que creo que me voy a quedar con esta. Es hermosa esta espada. ¿Vale? Eh... Después está la cegadora. Que es esa. Que es más parecida a una aguja. Y... La que estamos usando. Vamos a usar esta. Que es muy bonita. Muy bonita. Y... Eh... Tenemos complementos. Que esto todavía no lo tengo. Y esto que está bloqueado. ¿Vale? Y atuendos. Eh... Tenemos el atuendo base. Jaja. Bueno. Y después tenemos misiones. Que es lo que va apareciendo. La biblioteca. De Nagin Karman. Y las opciones del juego. ¿Vale? Así que... Eso sería todo por hoy. Disculpen que el pequeño salto. ¡Eh! Eh... Atuendo negro de samurai. A ver. Eh... Atuendo negro de samurai. Ah, vale. Es el que tengo puesto. Bueno. El tema. Espero que les haya gustado mucho. Un beso. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau chau.